Hola gente que va entrando, vengan, acérquense Ahí está, danse amigos Vamos, 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 que se llena el lugar Ah, no se llena, pero por lo menos que se llena Ahora se juegan, ¿todo bien? Tranqui, ¿cómo los tiene la libertad ahora? Primera vez que salimos Vamos, que no se corte Mirá, escuchame, tanto tiempo esperando este momento Que es el momento de tocar sin baterista Un aplauso para eso, por favor Acá los chicos avalan que tocar sin baterista está bueno ¿Qué onda con los bateros? ¿Con bateristas o sin bateristas? ¿Con bateros? Por allá Qué feo eso, eh Tradición Bueno, vamos a arrancar con un cover que es conocido Para entrar en el clima Vamos a imitar un acústico Que era bastante parecido a este ¿Qué onda con tu batero? Así es, impresín ¡ición! Mira, vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Percu! ¡Más fuerte la Percu! ¡No importa! ¡Palma! ¡Sigue! ¡Dale! Háganme cuenta que estamos en una jornada, estamos más en una pista Existe, existe, sé que no sé ser real Existe, buscando el mundo que hace, sé que es el que está Que viene, y un mundo totalmente diferente Y así es como se va Se fue cuando quería llegar ¡Oh! Tanto es cambio, otro va a atraparar ¡Oh! Lo consume el miedo ¡Oh! ¡No puedo hacer! Tanto es cambio, otro va a atraparar ¡Oh! 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 Oh! Oh! Otro, tú haces yo, que no hay valor, que viene de un mundo totalmente diferente Y así es como se iba, se fue cuando quería llegar Cambio, otro atrapa de algo, lo consume el miedo Cambio, otro atrapa de algo, lo consume el miedo Se escucha, boludo, se escucha Ahora son de acuerdo, pero no merezco Está apagado el micrófono, no le gusta el motor de la guitarra Eso, bien, hay una dinámica Años de conservadores para hacer eso Dice Tantos cambios lo atraparán Lo consume el miedo Tantos cambios lo atraparán Lo consume el miedo Oh, 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 oh No, 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 no Las dos opciones son buenas Oh, 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 temita nuevo, señores No tiene nombre, esa está buena, mirá El tema este, escuchen acá, a ver Levante la mano a quien me está escuchando Levante la mano a quien me está escuchando Ahí está, muy bien Acérquense, chicas, acérquense Levante la mano a quien me está escuchando Eso, muy bien Escuchen Este tema no tiene nombre, boludo No tiene nombre, entonces la idea es que ustedes Se escuchen el tema Y después entran al Facebook y dicen Che, yo le quiero poner este nombre ¿Se entendió? A ver qué dije, repita usted lo que dije El tema no tiene nombre A ver, cero, usted allá, el de la barra No name ¿Qué acabo de decir yo recién? El tema no tiene nombre Entonces lo que usted tiene que hacer es entrar al Facebook Y elegir un nombre para el tema Sin nombre, ponle ¿Hoy a escuchar? Muy bien, el tema arranca así No, me voy a poner ese Tres Oh, oh Mira acá, no sabe qué hablar Es porque su cabeza no ha parado de pensar, de soñar Afloja, porque te va a matar Hoy un ataque y callar y mañana qué será Aprender, aprender a controlar El impulso y la emoción En la vida eso no va a aprender La lección que hay que estudiar El impulso y la emoción Algún día se va a borrar, eso no importa A la gente no le importa Si es lo que reprimimos para acabar Convertidos en androides Máquinas, televisiones O cualquier artefacto que comprima emociones Víblenla Que es la forma de comunicarnos hoy Si solo mostramos odio y escuchar Tampoco podrás porque ya estamos solos Mírala Lo que le va a costar Salir al mundo ahora con un caos Que es muntear A reír Cuando querés llorar Me pongo el uniforme de payaso Por lo que dejará enseñar No me digan que está mal Porque lo que vos haces Nunca voy a probar un juego sucio Cagón Con neuronas sin desuso Juntando figuritas para matar Las rutinas Esa es tu vida Yo mejor hago la mía Cantándole a la gente Aún estando en agonía Y demostrar que lo importante No viene en cualquier parte Mejor abrimos ojos para ver lo que hay delante Que es la forma de comunicarnos hoy Si solo mostramos odio y escuchar Tampoco podrás porque ya estamos solos A la gente Muchas gracias ¡Bravo! Esa fue una improvisación Nada, eso, entra al juego Boludo, ponen un nombre Cualquiera, aunque sea ¿Cómo? A nadie le importa Me gusta, boludo, me gusta No tiene nombre, en serio A nadie le importa ¿Te parece? Está bueno Muy bien, vamos a hacer un temita del disco Acá, el que sabe el tema Tiene que decir ¿La tiene? Yo no me acuerdo que tocaba acá Yo acá me hago la triste ¿Yo qué tocaba acá? La viola La viola ¿En serio tocaba la viola? ¿Estás seguro? Sí, pero no tiene volumen No tiene volumen la viola La viola es tan hueca, boludo La viola es tan hueca Vamos 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 a ponerle esto para hacer como que está amplificando Acá va, eh Un, dos, tres Sí Gris Cuando te hablas de ir a durar Y tú, tu cuerpo no lo puedes aportar Las heridas tendrán que soñar Porque tú no te vas a esperar Te temo locura a su lugar Viendo las frustraciones que te hacen hablar Te cerras de lo que hace Cuidado al caminar Que te lo logren para ser Lo que llaman a esa persona Es la represión Represión Soy mi padre Me condena La estás eligiendo Vos Represión Represión Soy mi padre Me condena La estoy eligiendo Yo No había falto ¿Ven? Solo sabía Si es algo que olvidas No solo Senta oleada de la frustración Donde nos impone Como la herencia Y por poco tiempo van a descartar Para conjuntar lo que traes Es mejor que lo que ven Cuando nada funciona No sé que estoy caes No te vayas a chicas 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 Represión Represión Soy mi padre Mi condena La estás eligiendo Vos Represión Represión Soy mi padre Mi condena La estoy eligiendo Yo Todas las palmas. Todas las palmas. Todos lo saben. ¡Oh! 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 Represión Soy culpable La pandemia La estoy anijando yo shella que resulta que este tema tenía quichiciente instrumentos, viste, a todos los dos Bueno, seguimos con un temita que todos conocen, tiene videoclip. Ah, los que les gustó, los que están por ahí, a vos, a vos. Siento que te veo enganchado con ustedes. Tenemos tres videos oficiales en la página. Corum, cuatro videos oficiales. Uno no es un video oficial, es un seño oficial. Pero esta es la disputa, ustedes pueden entrar y opinar si es un video oficial o no. Nada, Corum, pueden buscarlo en YouTube. Vamos por una conocida. Una que se puso todo. No, no pasa nada, si es así. Yo la tenía clara. No anda, no anda. Pero mirá, boludo, mirá. Se escucha la guitarra. Ahora sí, el bajo tuvo su venganza. Mar, ¿viste? La venganza del bajo. ¿Estamos listos? Sí, Capitán, estamos listos. Y dice, un, dos, tres, y... Palabras que tengo adentro, que dejan pensar. Y otras que reclaman, que algo debe cambiar. Te digo, no me molesta ver tu realidad. Porque escucho y siento mi vida irreal. No necesito. No necesito equilibrar. Porque me puedo equilibrar. Porque me puedo equilibrar. Quédate a mirar, si te hace recordar. T particular. No necesito equilibrar. Hay almas condenadas a infelicidad Que no dejan otro continente para atacar Te tratan diferente para que seas igual Y en tan solo un instante te sumes de abundancia Me necesito equivocar ¿Por qué me vuelvo a equivocar? Quédate a mirar Se te hace recordar Que no te pides ni si volar Que no te pides ni si volar Que no te pides ni si volar Estas veces te encontraste huyendo en el mismo estúpido lugar Pero sabes que hacer nunca lo haces Fiel a la voz de la experiencia Perfecto saber ¿Qué podría pasar si te vengo a buscar Y te muestro que hay una nueva realidad? Vas a gritar quizás te vas a asustar Cuando sepas que sigo acá No necesito equivocar ¿Por qué me vuelvo a equivocar? ¿Por qué me vuelvo a equivocar? Quédate a mirar Si te hace recordar Si te hace recordar Que no te pides ni si volar Si te hace recordar Que no te pidas ni si volar Pero sabe que no te pides ni si volar No necesito Y cuando salió cuatro vez No necesito ¿Vamos con un covercito bizarro? Es bizarro porque la noche fue bizarra, boludo O sea, metimos rap, tenemos una guitarra que no anda El batero no está, el batero mira se hizo alto y pelado, boludo Lo cambiamos porque el otro como que no vendía, viste No vendía la imagen de la banda y este para ir un poquito más alto, vente Muy bien Es igual a tocar la trompeta, a ver ¿Y cómo esto es todo así, revisar, bebé, zapada y qué sé yo? Yo me voy a poner la letra, no estudié, estamos en vacaciones ¿Cero? Cero Reprobada Reprobé, boludo ¿Vamos? Muy bizarro tú Muy bizarro tú Con tu mejor These boots are made for walking, not just what they do On one of these bastes boots I'm gonna walk along, baby me encanta el instrumento vamos a sacar la batería vamos a poner a ese un bmb right yeah these boots are made for walking that just was a new one of these days these boots are gonna walk all over you gracias a todos y ahora si estén atentos y ahora si estén atentos estas putts te quedas y ahora si tampoco nos estaría así y ahora si vende de ti hacer estos tiver han cosas lo que pues sus quer Ustedes están esperando este momento, ¿no? La voy a refitear, boludo, pero ¿qué hacemos? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Último temita! No le pasa nada, boludo. Yo soy así, soy de bruta y a mis cosas no le pasa nada. ¡Último temita! Ah, acá la... no, nos fuimos al carajo, boludo. ¿Y si este era bizarro? Acá hacemos el tope y lo bizarro y nos vamos a casa. Mirá lo que va a hacer, boludo. Mirá lo que va a hacer la mina. Me va a agarrar la guitarra eléctrica. ¿Qué puede ser más bizarro que una trompeta? ¿Viste? Ya metí una trompeta. Vamos. El que la conoce, que la cante, boludo. Porque, nada, hay que disfrutar que salimos. Nada, hay que disfrutar las bodas, boludo, todo esto que tanto extrañamos. Igual que la joda, guay. Esa la... te voy a dar la mano, boludo, porque esa la tiene que disfrutar. No se puede, pero... se lo merece, boludo. ¡Vamos! 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 A loco a todo, así es la vida, todos nos vamos al mismo lugar. Trapes mañana, una mañana, en la resaca, en la santa mar. A loco a todo, así es la vida, todos nos vamos al mismo lugar. A loco a todo, así es la vida, todos nos vamos al mismo lugar. A loco a todo, así es la vida, todos nos vamos al mismo lugar. Trapes mañana, una mañana, en la resaca, en la santa mar. A loco a todo, así es la vida, todos nos vamos al mismo lugar. A loco a todo, así es la vida, a loco a todo, así es la vida. A loco a todo, así es la vida, a loco a todo, así es la vida, todos nos vamos al mismo lugar. Trapes mañana, una mañana, en la resaca, en la santa mar. A loco a todo, así es la vida, todos nos vamos al mismo lugar. Trapes mañana, una mañana, en la resaca, en la santa mar. A loco a todo, así es la vida, todos nos vamos al mismo lugar. Trapes mañana, una mañana, en la resaca, en la santa mar. A loco a todo, así es la vida, todos nos vamos al mismo lugar. Trapes mañana, una mañana, en la resaca, en la santa mar. Todos los chichas. Nos vemos, muchas gracias.